El ecuador, el ecuador, el ecuador es mi país El ecuador, el ecuador, el ecuador es mi país Rosalía te conocí, en mi pueblo te conseguí En la esquina te conquisté, toda la noche te cantaré El ecuador, el ecuador, el ecuador es mi país El ecuador, el ecuador, el ecuador es mi país Rosalía te conocí, en mi pueblo te conseguí En la esquina te conquisté, toda la noche te cantaré El ecuador, el ecuador, el ecuador es mi país El ecuador, el ecuador, el ecuador es mi país El ecuador, el ecuador es mi país Rosalía te conocí, en mi pueblo te conseguí En la esquina te conquisté, toda la noche te cantaré El ecuador, el ecuador, el ecuador es mi país El ecuador, el ecuador, el ecuador es mi país Rosalía te conocí, en mi pueblo te conseguí En la esquina te conquisté, toda la noche te cantaré El ecuador, el ecuador, el ecuador es mi país El ecuador, el ecuador, el ecuador es mi país El ecuador, el ecuador, el ecuador es mi país El ecuador, el ecuador es mi país